Esta vez lo lograremos. Seguro aterrizaremos suavemente. ¡Ay, perfecto! Bueno, casi. Principito, ¿estás bien? No me vuelvas a asustar de ese modo, ¿está claro? No me digas. ¿Te dio miedo, zorro? Sí. Bueno, no, no, no. Me dio miedo. Solo me preocupé un poco. ¡Ah! ¡De pie, zorro! ¡Ya llegamos! Me despertaste a medio sueño. ¡Ay, haz lo que quieras! Yo regreso a mi tarta de camembert. ¿Qué, qué, qué es? ¿Quién es o qué? ¡Hace cosquillas! ¡Ay, sal! Creo que este planeta me va a encantar. Eso nos pone un poco nerviosos. ¿En serio? No nos habíamos dado cuenta. Los carápodos siempre se desplazan de espaldas al sol. Apuesto que es una información que nos ayudará a encontrar al que lleva el correo. Si empujamos los dos al mismo tiempo, tal vez se abra. ¿Listo? A la de tres. Una, dos, tres. ¿Sabes qué? Hubiera apostado a que no saldríamos de esta. ¿Quieres dejar de apostar por cinco minutos? No está mal, principito. Definitivamente tienes la música por dentro. Esas ideas negras son peores que el pegamento. Apuesto a mi camisa a que puedo hacer gritar al que está adelante. Es simple. No soportan los sonidos agudos. No, ¿qué te pasa? Gané. Pero este planeta es genial para asar un pollo. Me pregunto para quién serán todas estas cartas. Tal vez es el correo de mis admiradores. Qué gracioso. ¡Estribor! ¡Al amor! ¡Por todos lados! ¡Ay, ay, ay! ¡Resguárdense! No me gusta este barco. No quiero ver eso. Vaya, no es humano hacerle eso a un zorro. Si tuviera el inventor del puente entre mis patas, haría que se tragara sus ideas locas. Listo, miedocillo. Ya llegamos. Ya ves, no había por qué tener miedo. ¿Y si yo intentara cantar, ayudaría en algo? Perdón. Disculpa, pero... ¿Qué le hace gracia? Bueno, en mi planeta a veces tararé un poco. Según... según zorro y mi rosa, canto algo desafinado. ¡Ay, esto es personal! ¡Es mi cola! Gracias, bola de pelos. En primera, no soy una bola de pelos, soy un zorro. Y además no hago eso, pero... Siento que este viaje va a ser largo. ¡Eso es al ñam, ñam, ñam! ¡Zorro! Eres el mejor. ¡Es el planeta B780! ¿No lo recuerdas? Honestamente, no. ¡Ey! Sé que extrañas a tu rosa, pero ¿no crees que hay cosas más urgentes que escribirle? ¡Maravilloso! ¿No te molestas si damos otra vuelta? D-455. ¿Estás listo, zorro? No, bueno, sí. No sé, voy a pensar. Anda, ven, pequeño cobarde. Cierra los ojos si tienes miedo. No tengo miedo. ¡Fácil! ¡Vamos, anda! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! ¡Abra, cadabra! ¡Bravo, bravo! Principito, salvaste a nuestro planeta. Y a nosotros. Gracias desde el fondo de mi corazón. Sí, claro. De nuevo él es el héroe. ¿Y yo qué? ¿No cuento para nada? Claro que no, zorro. Tú fuiste muy, ah, muy gracioso. Bueno, es mejor que nada. Hola, estamos abajo. Mantente positivo, no te preocupes. Vamos a encontrar una solución. Ay, estamos atrapados. No saldremos jamás de este pozo. Adiós a las tartas de cheddar, camemberts, quesadillas, sufres de gruller. ¡Ey! ¿A dónde vas así? ¡Lejos de ella! ¡Déjame tranquilo! En serio, gallina. ¿Te parezco un plato de lombrices? Ya llegamos a las ulis. Ay, vaya que se balancea. ¿Qué están haciendo? Están jugando a... ¿Adivina quién soy? ¿O al príncipe y la princesa? Principito, es muy pesado. ¡Suelta esas cuerdas! No lo vas a lograr tú solo. ¡Vas a salir volando tú también! No te escucho. ¿Qué dijiste? Decía que lo hiciste bien, principito. Sabía que lo ibas a lograr tú solo. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Te dibujé una puesta de sol, pero creo que nuestro amigo zorro se puso celoso. Principito, ¿sigues dibujando para la rosa? ¿No preferirías jugar conmigo? ¿Por qué no? Oh, oh. Será más tarde, zorro. Este planeta nos necesita. Ay, entre tu rosa y la cobra jamás tenemos tiempo de jugar. Ni a las damas. ¡Auxilio! ¡Me quiere comer! El primero que encuentre en la puerta gana. De acuerdo. Pero no serás tú. Tengo un olfato infalible. Ahí está. ¿Qué te dije? Una margarita. ¡Despierta! ¡La gallina! ¡Auxilio! ¡Está persiguiendo! Se puso a correr así, sin más. ¡Ay, no! Tenemos que atraparlo. Al fin te encontré. No sé a qué le tienen miedo. Pero tienen miedo. ¿Seré yo quien los asusta? Sabes, todo es cuestión de cómo lo veas, principito. Tal vez pensó que tú podrías liberarnos de la maldición. Pero se burló de mí cuando le propuse encontrar a Jehom. Y cuando insistí, se molestó mucho. Me preguntó si deseo en realidad... ¡Mira! ¡Una puerta gigante! Oye, zorro. ¿Qué te parece si te cargo y tú abres la puerta? ¿Listo? ¡Sube! De acuerdo. Pero si me caigo, me atrapas, ¿sí? ¿Por qué siempre nosotros arreglamos los problemas de los otros? ¿No hay alguien que pueda encargarse de esto para variar? Tendríamos vacaciones. Gracias, principito. ¿Viste esa gallina? Está loca, se cree pájaro carpintero. Sí, al menos así no te la comerás. Hablando de flores, vamos a ver si tu rosa todavía te ama. Te ama poco. Te ama mucho. Apasionadamente. ¡Ay! ¿Ya vieron la ardilla? ¡Mira! ¿Dónde está la ardilla? Tiene una nariz rara. Y grandes orejas. Quiero jalarle el bigote. ¿Podemos llevarla? ¿A mí? Además habla. Oye, ardilla. Mira, mi papá trabaja ahí. Es el jefe de la estación de leñadores. Y bien, parece que haces amigos nuevos, señor ardilla. ¡Señor ardilla! Tu historia debió despertar algunos recuerdos. ¡Ay, yo sí! Recuperas la memoria. Hazlo de nuevo. ¿Sabes, zorro? Creo que le hubiera gustado acompañarte. Sí. Qué lástima, ¿no? Sé que tengo un encanto irresistible, pero una gallina enamorada de un zorro, ¿quién diría? ¿El zorro tiene que ser el hámster y correr en la rueda? Principito, estoy cansado. Tengo patas, no ruedas. Ánimo, señor ardilla. Tal vez allá encontremos nueces. ¡Qué buena broma! Buenos días, señora. Perdón, buenas noches, señora. Soy el principito. Disculpe. Buenas noches, señora. ¿Podría darle asilo a un zorrito? No puede ser. La asustaste. ¡Ay, no quiero terminar siendo un hot dog! Admiras las puestas de sol, ves las estrellas, escuchas a las flores. Y cuando no atravesamos la galaxia para encontrar a la cobra, le escribes cartas a tu rosa. Y yo todo ese tiempo tengo que jugar solo. Buenas noches, señor. Soy el principito. ¡No! Oye, cuidado. ¿Qué es esa cosa? Un masador de pan con ruedas. Esta hoja en verdad no quiere caer. Boing. Boing, boing, boing. Buenas noches. Sí, buenas noches. Entran, amigos. ¿Qué? Pero, ¿cómo puedo subir tan alto? No veo nada. Es imposible controlar a mi lechuza. Y además, se burla de mí. ¿Zorro? Por favor, dibújame un pañuelo. Dibújame un pañuelo. ¡Es muy suave el perrito! Tú, tú, tú eres el suave. Yo no soy un peluche. Me está haciendo cosquillas. De acuerdo. Vamos a intentar otra cosa. Genial. Acabamos de salvar la ciudad de estos locos. ¡Eh, principito! ¡Auxilio! Rayos, ahora también me voy a enfermar. Muchas gracias por su ayuda, señor. Caracatú, soy el grande. ¡Cuidado! Tú y yo somos los mejores amigos del universo. Pero a tu rosa la amas diez veces más que a mí. Oye, zorro, ¿es una flor que huele bien? Ah, sí, sí, huele bien, pero pica. Eso parece comestible. ¿Lo probamos? Pero esa huerta le pertenece a alguien. El hambre justifica los medios. ¡Ay, sabe a verduras! ¿Y qué esperabas, que supiera queso? No sé, pero necesito tomar una siesta. Mira, mis patas están muy flácidas. Anda, por favor, dibújame una lámpara de bolsillo y una almohada. De acuerdo, te haré una lámpara. No quiero terminar como una tortilla de sur. Basta, déjala tranquila. ¿Qué? No le hice nada. Te recuerdo que soy un animal salvaje. Mi instinto es el que habla. ¿Vieron eso? Estarás mejor cuando estemos abajo. Vaya trabajo. ¿Quién dijo que los zorros no sabían volar? Buenos días. ¿Quiénes son? ¿Disculpa? Les pregunte quiénes eran. Sí, yo soy King Kong. ¿Y tú quién eres? Debo confiar en mi instinto. Hay un sendero por allá. Deja de quejarte y ven. Sí, sí, podríamos. O no, ni modo. Ahora parezco árbol de Navidad. ¿Para qué sirve esta cosa? Mira. Es como una lámpara. Gracias, amigo. ¡Ahora soy brillante! Siempre es un placer encontrar a cualquiera que me admire. Habla con las estrellas, no contigo. Solo eres un zorro canino. Oye, no tengo nada ni de can ni de perro. Soy un zorro de raza pura. No puedo creerlo. Esa mariposa es muy rápida para ti. ¿Tú crees? Ya lo veremos. ¿No había algo menos arriesgado entre tus dibujos? Las ruedas, zorro. Esa es la idea. ¡Basta! ¿Qué es eso? Vas a hacer que se caiga. ¿Estoy soñando? ¿Por qué se mete la ardilla que habla? Es increíble. Eres suave como la arcilla. Sí, sí. ¡Basta! ¡Me haces cosquillas! Por favor. Me encantan las máquinas voladoras, ¿verdad, zorro? ¿Eh? Yo también puedo hacerlo. ¿Ahora qué va a inventar? Aquí está mi amigo el jirapante. Tiene clase, ¿no? ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué divertido! ¡Súper entretenido! ¡Vamos a jugar! ¡Atrápame si puedes! ¡Más rápido! ¡Ya casi me salen! Creo que ganaste.